Hola a todos y bienvenidos a Acordes Inmortales. Hoy vamos a explorar la historia y el significado detrás de una de las canciones más icónicas de los años 90, Laura no está de Neck. Esta canción lanzada en 1997 marcó un antes y un después en la carrera del cantante italiano. Laura no está es una canción que pertenece al cuarto álbum en italiano de Neck. La versión en español fue incluida en su álbum homónimo Neck, lanzado en 1997. Escrita por Neck junto a Máximo Bariani y Antonello de Santis, esta canción se ha convertido en un himno que ha trascendido generaciones. Actualmente cuenta con 160 millones de reproducciones, un testimonio de su perdurable popularidad y relevancia. ¿Qué inspiró esta hermosa canción? Aunque se rumoreaba que Laura Pausini podría haber sido la inspiración, Neck ha aclarado que la canción se basa en una experiencia personal, con un amor fugaz pero intenso. Laura es un nombre simbólico que representa ese amor que dejó una marca profunda en su vida. Existe una especulación persistente de que Laura no está fue dedicada a Laura Pausini, compatriota y amiga de Neck. Aunque ambos artistas estuvieron juntos y se separaron en malos términos, Neck ha mencionado en varias entrevistas que Laura es un nombre ficticio y que la mujer que inspiró la canción no se llama realmente Laura. La historia de la canción se basa en una experiencia personal de Neck sobre una relación amorosa que lo dejó con el corazón roto. Esta canción refleja la intensidad y el dolor de ese amor perdido, capturando emociones universales que resuenan con muchos de sus oyentes. ¿Y quién es Laura? ¿Sigue viva? Ya sabemos que no nos referimos a nuestra querida Laura Pausini. En una entrevista Neck mencionó que Laura no está, sigue siendo una canción emblemática que lo acompaña a lo largo de su carrera. A pesar de los años, la figura de Laura sigue siendo un tema recurrente entre sus seguidores, quienes le preguntan sobre su paradero y si sigue viva. Neck se sorprende de que 20 años después del lanzamiento de la canción, la gente todavía tenga curiosidad por Laura. ¿Laura? ¿Y qué es de ella? No sé. Nada, nada. No sé. Por cierto. Laura fue una historia de muchos años atrás, una novia. Neck prefiere mantener el misterio sobre la identidad de Laura y admite que ya no tiene contacto con ella. A pesar del tiempo y de haber seguido adelante con su vida, casándose con Patricia Bacondio y teniendo una hija Beatriz, Neck encuentra agradable que la gente aún le pregunte sobre Laura. Para él, esta curiosidad constante muestra el impacto duradero de la canción y cómo ha resonado profundamente con su audiencia a lo largo de los años. Un dato interesante es que Laura no está ha sido versionada en varios idiomas, incluyendo el inglés, Laura is away, francés, alemán y griego, entre otros. Estas versiones demuestran el alcance global de la canción y su impacto en diferentes culturas. La capacidad de la canción para resonar con audiencias diversas subraya su mensaje universal de amor y de pérdida. Cada versión mantiene la esencia emocional del original, permitiendo que la historia de Laura continúe tocando corazones en todo el mundo. ¿De qué trata la letra de Laura no está? Esta es una reflexión poética sobre el amor perdido y el dolor que deja. El protagonista expresa su lucha por olvidar a Laura, cuyo recuerdo lo envuelve, impidiendo que avance. A pesar de estar con otra persona, su corazón sigue perteneciendo a Laura y cada intento de olvidar solo reafirma su amor por ella. Es una historia de nostalgia y melancolía, donde cada beso y abrazo de la nueva pareja no pueden llenar el vacío que dejó Laura. La canción captura la esencia del amor obsesivo y la dificultad de dejar atrás a alguien que ha marcado profundamente la vida del protagonista. Si te gustó este video no olvides darle like y suscribirte a nuestro canal para más historias fascinantes detrás de la música. Si quieres apoyar nuestro contenido, un simple like y comentario nos ayudan bastante. Activa la campanita para no perderte ninguno de nuestros próximos videos y recuerda que la música y sus historias continúan aquí, en Acordes Inmortales. ...o también teenagers de hoy que se acercan a un viejo como yo. Bueno, ya digo. Es un honor. No, no, de verdad. Ahora, estoy bromeando, pero bueno, ya saber que gente muy joven, más joven que yo, se acerca a mi música es un lujo. Está muy bien. ¿Podemos escuchar algo de tu música? Una que me cambió la vida de escuchar un trozo de esto. ...laura no está...